hola canijos como están este es otro episodio de patitas al aire con caro arteaga y es nuestro episodio número 11 muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado en estos 10 episodios que llevamos más por esperarme que fueron dos semanas sin episodios nuevos debido a la situación que tuve con el cob y pero ya estoy bien estoy de regreso sobreviví este espero que les haya gustado el episodio anterior sobre el icólar y muchos me mandaron mensajes cositas así de caro me encantaron otros me dijeron te odio pero no importa me encantó que muchos quieren aprender me dijeron así caro yo no sabía esto era ignorante en este aspecto pero ahora quiero aprender quiero aprender bien sobre esta herramienta y para mí o sea mi labor está hecha con eso de verdad mi labor está más que hecha con esos comentarios muchísimas gracias por el apoyo ya saben que estamos aquí en youtube estamos en spotify y otros servicios de podcast este recuerden que está en instagram como caro de dog trainer y les quiero comentar que este es una es una etapa nueva para patitas al aire este desde el principio de patitas yo quería traer invitados de méxico latinoamérica y el mundo eventualmente pero quiero que empecemos esta era con una 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 mujer quien admiro una colega quien admiro que me encanta su trabajo y que pues es mujer yo creo que entre mujeres debemos apoyarnos más no no es por excluir a los hombres vamos a tener hombres en este episodio pero quiero empezar haciendo ahora sí que un un acá un renombre como se dice énfasis énfasis perdón en lo que es el trabajo de las mujeres en esta industria entonces nuestra invitada vanessa vélez te puedes presentar por favani hola claro gracias por invitarme a tu podcast estoy súper contenta de estar aquí para los que no me conocen soy vanessa vélez soy ecuatoriana pero actualmente vivo en chile así que ahora estamos conectados entre méxico y chile exactamente especialista soy especialista en entrenamiento y comportamiento canina igual que caro y tenemos la coincidencia de habernos graduado en la misma escuela entrenamiento en eeuu perfecto exactamente me me da mucho gusto yo algún día me encantaría a poder hacer esta entrevista otra vez en persona y invitarte a la casa y tomarnos un cabecito al fin este cotorrear no pero bueno esto es lo más cercano que podemos estar en estos momentos especialmente con todo lo que está pasando en el mundo no vamos y yo creo que muchos muchos entrenadores muchos especialistas estamos encerrados nosotros en casa este muchos pues no podemos salir a trabajar y qué mejor que poder hacer todo esto más ameno con un buen podcast no es un buen buena información no sé no sé qué opinas tú también estás en casa cuéntame sí bueno ahora en chile estamos encerrados estamos en un en una total cuarentena esperamos pronto salir pero como tú decías realmente el tema del COVID nos cambió la vida a todos y también para nosotros como entrenadores y para nuestros perros también exactamente realmente si lo que estamos viviendo es algo que nunca esperamos vivir y creo que es algo súper nuevo para todos en todos los aspectos y en este caso que estamos hablando de perros también y me parece súper chévere que podamos unirnos a conversar sobre temas que seguramente a muchos les gusta y les interesa saber les interesa aprender así que bueno a los ahora que estamos en casa pues es la mejor forma de hacerlo no definitivamente entonces qué te parece si arrancamos con esta entrevista tengo muchísimas cosas preparadas tenemos unas dinámicas quiero hacer esto ahora sí que lo más divertido para todos posible que sea algo activo no muchas veces vemos entrevistas en los que se desvían de temas no o ya ni saben de hablar entonces vamos a hablar de ti va entonces cuéntame cuéntame primero quién eres tú quién eres tú quién eres tú no tiene que ser relacionado a los perros quién eres tú esa pregunta me la hizo a mí este juan pablo delgado arroba consultor canino en instagram saludos para para él este ahora yo te la hago a ti quién eres tú quién es vanessa bueno bueno yo me considero una persona que me gusta entender que me gusta entender me gusta entender la lógica y la forma que hay detrás de las cosas no no solamente en los perros ahora ahora en la cuarentena inclusive es súper chistoso porque yo nunca fui por ejemplo tan buena en la cocina ya y me he metido mucho al tema de la cocina y no me considero una chef pero nunca pensé hornear por ejemplo y ahora ya puedo hacer galletas claro entonces son cosas que al final al final uno uno cuando tiene esa actitud de esa predisposición y le gusta entender que hay detrás cómo funcionan las cosas claro es así soy yo o sea me encanta encontrar el por qué el cómo el cuándo no y bueno siempre fui una aficionada de los perros y desde muy chiquita crecí con perros pero siempre pensé ser veterinario inclusive o sea nunca pensé ser entrenadora porque claro cuando éramos chicas tú también lo has de recordar cuando éramos chicas quién trabajaba con los perros los veterinarios ajá sí 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 o el entrenador era claro pero no era claro pero no era una profesión no formal era como que como que el que no pudo decían en ese entonces ay no estudió sí sí o simplemente el que se llevaba al perro a pasear y como que decía bueno me lo llevo tres horas y llega a la casa ¿no? sí exactamente entonces claro entonces siempre fui muy muy apegada a los animales y pude crecer entre animales que fue una experiencia de verdad que para mí súper enriquecedora en mi niñez y los perros ¿no? con quien tienes más contacto ¿no? y bueno así fui creciendo me metí en otras cosas estudié marketing en la universidad primero trabajé para agencias de publicidad luego para una compañía multinacional que es la cervecera más grande del mundo claro que es Ivy que es la que se conoce ahora antes era Sam Miller ¿no? pero ahora están funcionadas y en un momento de mi vida dije no o sea realmente los perros me siguen apasionando ¿qué puedo hacer? o sea ya estoy tal vez muy muy grande ¿no? para meterme a temas de veterinaria y sentía que la medicina tampoco era el tiempo a lo que quería ir ¿no? bueno ahí me metí en el tema del entrenamiento ok sí y me considero también una persona muy perseverante ¿no? o sea me gusta conseguir lograr objetivos conseguir metas pero también creo mucho en el trabajo duro claro creo mucho que no hay mejor satisfacción personal que cuando trabajas duro para algo y consigues un objetivo ¿no? yo creo que esas una persona muy así ¿no? yo creo que esas son unas cualidades excelentes para alguien que se dedica al trabajo con perros sí y otra cosa también importante son las relaciones o sea yo también soy una persona que me encanta el networking ¿no? o sea me encanta hablar con gente hacer amigos conversar y si bueno compartimos algo que nos gusta en común que puede ser perros pueden ser otras cosas que mejor ¿no? porque eso hace que la relación fluya más claro y siento que eso también me ha ayudado mucho en mi carrera porque como tú sabes nos relacionamos mucho con las personas y eso es algo muy importante sí mucha gente empieza ahí de que ay me quiero dedicar a los perros o los animales porque odio a la gente cuando a mí me dicen eso es como sí es como no no puedes odiar a la gente o sea querer entrenar a los perros de las personas pero odiar a la persona o sea creo que debes de amar a la gente tanto como amas al perro la verdad este sí van de la mano sí totalmente definitivamente muy bien y tiene que gustarte ayudar tiene que gustarte ayudar exactamente eso es algo muy importante en esta profesión porque al perro lo vas a ayudar sí el perro va a aprender sí pero a quien más ayuda más es a la persona con la que trata es justo lo que decir debes de tomar en cuenta a ambos porque hay muchas personas que es así es solo el perro el perro el perro y la persona es cuando terminan hablando mal de los propietarios ¿no? de ay los propietarios nunca se esfuerzan cosas así pero nunca ayudas tú al propietario a entender el por qué cómo por qué vale la pena ¿no? cositas así y lo miras claro fuera un tonto entonces pues claro que no va a entender ¿no? claro aparte cada persona es diferente o sea exactamente la forma en como tú te relacionas con cada uno es distinto y en este mundo de entrenamiento que es como cualquier servicio que alguien ofrece vas a un lugar sin conocer quiénes son entonces también es una relación que va a ir creciendo poco a poco y lo que nos ha pasado a todos y creo que a ti también es por ejemplo ir a un lugar y de repente la relación al principio es un poco fría es muy formal porque no conoces y luego a medida que vas avanzando hasta llegas a ser como un amigo para eso claro sí porque ya la relación va fluyendo ¿no? exactamente sí a mí o sea yo me he dado cuenta que me llevo mejor con mis clientes que con muchos de mis amigos o sea hay más muchos de mis clientes están más actualizados en mi vida que mis amigos claro claro porque a veces sí a veces estamos mucho tiempo con ellos la verdad es todo el día todos los días sí totalmente sí se vuelven parte esencial de tu vida ¿no? cuéntame de tus perras tus perritas hermosas de mis perritas bueno ahí están en dibujo exacto las pueden ver qué bellas sí bueno Chloe es una mestiza que es la que está acá que es como cafecita la cafecita sí ella es una perra mestiza ya en diciembre va a cumplir ocho años es una perra que realmente llegó a la vida de nosotros sin pensarlo porque la adoptamos cuando mi esposa y yo todavía éramos novios vivíamos en ciudades distintas vivíamos en ciudades distintas en Ecuador él estaba en Quito yo estaba en Guayaquil y bueno adoptamos a Chloe en Quito y Chloe se quedó con él en Quito viajaban a verme a Guayaquil todos los fines de semana en avión imagínate o sea era una hija total wow wow cómo qué padre y en esa época pues viajar con tus perros no era algo tan 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 algo que tú ves ahora tanto en las redes sociales también claro sí sí hacen más exposición de estas cosas no sí exactamente sí 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 y nada o sea ella siempre fue una perra nerviosa y cuando ya me casé que realmente fue al año de haberla tenido ya viviendo con ella 24-7 este dije no o sea ella es una perra muy insegura la quiero ayudar o sea veo que no tiene una vida feliz o sea tiene una vida muy estresada y ella no puede ser así o sea quiero que ella sea un perro al cien por ciento y bueno por ella fue que empecé a meter en este mundo de entrenamiento es lo que te iba a decir oye entonces cuando ella llega contigo tú seguías trabajando en el marketing claro exacto exactamente ok y luego ya renuncié por temas de de mudanza porque me fui a la capital de ecuador que es quito ajá y ahí trabajé también al principio o sea de marketing encontré un trabajo afín a lo mío claro exacto afín a lo mío y bueno hasta que llegó un punto en el que dije no o sea ya no estoy tan feliz haciendo mi trabajo de nueve a cinco me gusta estar con Chloe ¿qué puedo hacer? o sea aquí hay algo ¿no? o sea aquí hay un potencial de algo y así fue que empecé ok perfecto este y de Aria cuéntanos de Aria bueno Aria Border Collie la que está ahí blanco con negro bueno la verdad es que a mí el Border Collie siempre me pareció un perro bonito por decirlo al principio ¿no? ya cuando me empecé a meter en este mundo de entrenamiento me encantó el Border Collie con todas las cualidades que tiene la primera vez que lo empecé a ver más a fondo fue viéndolo jugando disc talk jugando disc ok y yo tuve la oportunidad de trabajar al principio con un entrenador en mi país que es una de las pocas personas en Ecuador que conoce sobre discos y tenía sus Border Collies que jugaban discos entonces empecé a conocer mucho de la raza ahí ¿no? o sea veía que era una raza muy activa súper difícil de manejar a veces porque son perros muy inteligentes son súper ágiles para el deporte y dije yo quiero un Border Collie o sea quiero tener este perro ¿no? claro bueno pasó el tiempo me fui a Estados Unidos a estudiar me mudé del país porque ahí me fui de Ecuador a Perú y una vez ya situada en Perú dije bueno ya es momento de buscar al perro que siempre he querido pero entre ese tiempo pasaron dos años o sea sí fue más o menos un tiempo largo ¿no? sí sí y tuve la búsqueda de mi Border Collie yo sí hice un poco de research en cuanto a de dónde venía claro como debe de ser exacto exacto eso es súper importante saber de dónde viene porque realmente si vas a comprar un perro de raza no deberías comprarle el perro a tu vecino porque realmente eso no está bien no apoyemos eso eso no está bien aparte el Border Collie yo he visto que el Border Collie de mala crianza es terrible sí he entrenado a algunos todas las razas de mala crianza son son terribles definitivamente pero el Border Collie en especial tengo amigos fans del Border Collie con los criadores que hablan mucho de este tema y es impresionante yo también he trabajado con algunos y es así de ¿qué te han hecho? sí son perros muy obsesivos son muy demandantes de cosas que hacer por su cabeza porque son tan inteligentes que quieren trabajar y sí es importante como decíamos ¿no? de dónde vienen claro yo me demoré un poco en encontrarlos o sea yo me demoré probablemente casi seis meses a un año porque yo quería traerme un Border Collie de Venezuela pero lamentablemente pues por los temas en Venezuela no era una posibilidad tan fácil buscarla en Estados Unidos para mí era un presupuesto un poco alto más alto más alto claro luego fui a Colombia que en Colombia hay también buenos criaderos de Border Collie pero en ese momento no habían disponibles y bueno encontré una familia en Perú que se dedica al Border Collie pero ellos querían más línea de show no tanto línea de trabajo y me pareció igual una buena experiencia porque dije bueno igual yo soy entrenadora yo puedo sacar el potencial de este perro exactamente el perro más ágil del mundo porque igual la genética va a estar ahí pero para mí iba a ser una buena experiencia al principio y fue una familia muy chévere porque al final son personas bien dedicadas a lo que hacen y bueno 100% responsables siempre han estado atrás de ella de cómo está todo su primer año de vida sí he visto eso es increíble eso es increíble sí y así llegó Aria que al final ha sido la mejor compañera y también la mejor profesora porque con ella he aprendido un montón me imagino me imagino es la intensidad a todo lo que da sí por eso su apodo intensidad.com sí la verdad es que los perros intensos o sea yo con Rumba lo he visto sí son de los o sea te ponen a prueba la paciencia sí totalmente y más cuando te has acostumbrado a tener un perro adulto yo tenía dos perros adultos hace mucho que no tenía cachorros y llega esta bolita loca intensa y es como sí sí yo me imagino me quiero imaginar cómo reaccionó Chloe con Aria así de ok ¿dónde quedó mi vida? sí o sea un día hasta se orinó en la cama imagínate no qué cosa algo que no hacía hace 1500 años pues no o sea sí claro esa no me ha pasado pero bueno gracias a Dios gracias a Dios no me ha pasado yo creo que tal vez lo esperaría de Janis probablemente sí pero no no se le ocurrió hacerlo gracias a Dios ok pero bueno igual igual es una como te decía un aprendizaje interesante definitivamente claro yo lo que le decía a mis clientes de ese momento que cuando yo la compré yo me tomé dos semanas libre ¿no? para estar 100% encargada de ella y todos me decían todos me decían ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? ¿cómo está Chloe? ¿cómo está la gordita? no sé qué y yo decía Dios mío o sea créeme que ahorita no soy entrenadora ni soy nada estoy así te entiendo yo o sea yo yo con Rumba por ejemplo este me tomé que fue un mes pero ese mes se me cruzó con que me enfermé y luego la pandemia entonces me terminé tomando para ella el 2020 ¿me entiendes? claro y aún así yo mis días de trabajo los divido en 3 4 días son 4 días 100% clientes poquito mis perros para los demás días tenerlos a mis perros ¿no? claro más por el curso que estoy tomando con Rumba que es súper demandante pero o sea aún así o sea los días que estoy 100% a mis perros no respondo mensajes me tardo un poco más y yo le digo a mi mamá yo todos mis días termino así de ¿qué onda? ¿no? termino como exhausta de que tengo cosas que hacer en mi agenda ¿qué hacer con cada uno de mis perros? ¿no? y no acabo días que ay me faltó más tiempo a Yanis más tiempo a Baba ¿no? o sea tener un cachorro de verdad es te consume te abruma te consume yo me acuerdo yo me acuerdo que yo tuve un tiempo de seguro te ha pasado que yo le decía a mis clientes no los cachorros son una maravilla son lo más fácil del mundo y justo cuando cuando ya tuve a Rumba mis clientes a los que les dije eso claro ¿te acuerdas cuando me dijiste? que era muy fácil que por qué me abrumaba y yo así de perdona pero yo llorando ¿no? si los entiendo discúlpenme se me arregló es que sí es un tema que al final es una lotería porque también hay gente que les llega cachorros súper tranquilos como Chloe Chloe era un ángel o sea no hacía nada no hacía nada o sea ella era la perra perfecta así era Yanis nunca se equivocaba sí, sí, sí pero no es la suerte es más ellos o sea los que no hacen nada son como estas cositas que existen una en un millón porque lo normal es lo otro exactamente por ejemplo yo con Yanis tuve una experiencia súper llevadera la disfruté a Yanis a los seis meses me la pude llevar en camión doce horas no digo aparte el entrenamiento fue diferente al final del día sumamente diferente a Yanis nunca le permití subirse a los sillones cosas así cosas que rumba por el entrenamiento tiene permitido ¿no? y Yanis obediencia desde que llegó rumba cero obediencia hasta hace poco y sí sí o sea rumba yo elegí la cachorra más loca adrede la más intensa la que ella llegó en la prueba de temperamento y se estrelló contra un vidrio cinco veces y en ninguna se espantó bueno no puedo cruzar ¿a dónde me voy? agarró una jerga y salió corriendo wow toreó a todos ¿no? pero fue así eso es lo que quiero pues al final tienes que aprender a vivir con eso y lo amas ¿no? o sea yo creo que por ejemplo si aria fue el mismo caso que rumba lo amas igualito te abrumas igualito pero dices quiero esto lo amo no te imaginas tu vida sin ello ¿no? exacto y ahorita me estás de acuerdo cuando yo le hice los test a los cachorros de la cama de ella que yo ya la tenía ella más o menos como apuntada ¿no? porque cuando recién nació yo le mandé ese video a un señor en Estados Unidos que cría bordes que amablemente me dijo mándame un video y yo te puedo más o menos guiar guau de qué es lo que yo pienso ¿no? entonces yo la tenía más o menos ya ya vista pero tuve dos opciones más por si acaso y cuando le hice los test fue tan chistoso porque yo les puse comida en un tupperware ¿no? o sea un tupperware al revés yo quería ver esa reacción ajá y los otros dos o sea se demoraron como cinco minutos ¿no? pero ella ella o sea empezó a darle vueltas al tupperware y en un momento fue como ¡pah! hizo así este es mi perro justo así justo así yo apliqué una de lanzarles un conch chiquito las demás perras así de ya encontré un humano me quiero quedar aquí hubieran sido excelentes perros de terapia las otras y rumba y rumba así agarra belcón de yo voy por él y lo mismo del tupperware las otras así de no que me acaricia el humano y rumba ¡pah! que al final es lo que uno busca ¿no? y totalmente y esas pruebas son excelentes para todos ¿no? ahora sí que cada cachorro termina en su hogar perfecto pero bueno los cachorros me encantan cuéntame Bani este ya nos dijiste te me adelantaste el por qué esta carrera pero cuéntame ¿cómo fue el momento en el que tú ya estabas casada ¿verdad? ya estaba casada ok cuéntame por favor siempre he tenido mucha curiosidad de cómo fue el momento en el que le dijiste a tu marido a tu mamá familia hermana así de oigan esta carrera por la que he estudiado tanto ¿no? he gastado tanto lo que sea ¿cómo fue el momento en el de esta carrera la voy a dejar y voy a emprender una nueva carrera ¿cómo fue? bueno imagínese lo que es decirle a tu familia y en mi caso a tu esposo ¿no? quien me había conocido como una ejecutiva super del marketing y de la publicidad y como que no estás en una compañía chévere y como así ¿no? o sea ¿qué pasó? mira yo me empecé a dar cuenta realmente que no estaba ya muy contenta con lo que hacía cuando me mudé a Quito y cambié de trabajo yo creo que eso fue algo que la vida me dio o sea lo que la vida dijo te voy a poner a prueba y quiero que te des cuenta realmente si es tu o sea tu pasión para siempre ¿no? o sea lo que tú quieres hacer y bueno ahí fue que dije no o sea realmente no me siento a gusto no siento que estoy como dando mi 100% y eso no va conmigo como yo te decía yo soy muy como de seguir las cosas dar el 100% si no lo hago claro claro y sin claro es como un todo o nada entonces yo decía claro si no me siento tan así es porque aquí está pasando algo definitivamente y yo misma me empecé a poner a prueba en silencio primero porque yo dejé un trabajo porque yo dejé un trabajo que tenía y empecé a tener mucho más involucramiento con Chloe por ejemplo me levantaba temprano iba al parque tenía más estructurado como que el día a día con ella y yo decía quiero ver si esto a mí me motiva levantarme porque al final tú puedes tener emoción pero a lo mejor no es lo tuyo ¿no? emoción pero no motivación o al revés exacto exacto y tú lo conoces bien cuánta gente empieza a estudiar esto y en el camino se dan cuenta que no es lo tuyo ¿no? por ejemplo sí primero termina perdóname tú termina ya no te preocupes entonces ahí fue que dije no quiero hacer esto y empecé a averiguar qué había detrás del mundo del entrenamiento porque dije claro esto no puede ser solamente ver videos de YouTube esto tiene que haber algo más formal tiene que haber una educación más fuerte porque ya empezaba a haber entrenadores que han tenido mucho éxito y que lo seguían un montón de personas y que tenían mucha relación con otros entrenadores ¿no? claro y bueno lo primero que hice fue contárselo a mi hermana Melisa que también es entrenadora de perros un saludo un saludo a Meli sí hola Meli y me acuerdo que Melisa me dijo me dijo Vanessa siempre ha estado ahí o sea lo que me acabas de decir para mí hace todo el click del mundo o sea como que me parece increíble go for it ¿no? y bueno habrá pasado no sé unos días creo y lo senté a mi esposo y le dije mira he estado pensando qué es lo que quiero hacer y me dijo ¿qué? y yo le dije bueno quiero entrenar perros y mira o sea este hombre se fue para atrás así bueno pero siguen juntos eso habla de que todo salió muy bien no sí o sea a ver no se fue para atrás en el lado negativo del asunto fue como un shock porque o sea a ver cuando alguien tampoco entiende que hay detrás de los perros no saben que eso puede llegar a ser una carrera entonces al principio claro se echó para atrás y como te decía o sea me decía pero no entiendo o sea ¿qué fue de tu oficina? de marketing o sea de las marcas consumo masivo ¿qué pasó? entonces entonces bueno pero él fue un gran apoyo para mí o sea realmente fue la persona que sí fue la persona que que realmente me impulsó porque me dijo mira me parece súper bien que hayas visto qué hay detrás de esto te apoyo 100% si te quieres ir a estudiar afuera pero creo que sí tienes que darte un tiempo aquí y ver si es lo que necesitas realmente o sea el irte afuera ¿no? o sea si es realmente lo que lo que vas a hacer al 100% ¿no? claro y bueno él me ayudó también a buscar la persona en Ecuador que me enseñó al principio un poco sobre perros y eso yo siempre se lo agradezco a él porque digo claro o sea si yo me hubiera estrellado y me hubiera y hubiera me dado cuenta que eso no era lo mío probablemente hubiera viajado hubiera gastado dinero o sea igual hubiera sido como que un tiempo muerto claro o hasta tronado la escuela ¿no? que es algo que exacto que nosotras yo creo que no sé a qué tanto pasó en tu clase pero en mi clase empezamos 38 personas terminamos 16 ¿no? o sea que wow un montón sí que mucha gente de verdad cuando empieza a ver pues ahora sí que lo difícil que es que no es acariciar cachorros todo el día que que es levantarte temprano a limpiar popó muchos no están no están hechos para eso y se vale se vale pero qué bueno o sea es increíble que tu marido te haya hecho así a ver empieza ve acá qué pasa si sí de verdad te gusta y si es así pues adelante ¿no? eso es increíble sí la verdad que él fue un gran apoyo y cuando ya en Ecuador yo digamos que terminé una especie de trabajo pequeño slash estudio con el entrenador en Ecuador empecé a tener mis propios clientes poco a poco claro no era no era muy experta en ese momento él me acompañaba a veces también ok perfecto ahí ya mi esposo se empezó a dar cuenta que aquí había un negocio detrás igual había dinero que no era solamente un tema de jugar era algo serio y me dijo claro te apoyo 100% que te vayas y bueno esperamos el tiempo que era para hacer todos los trámites de visa que la escuela me acepte todo lo demás claro y así me fui y cogí a Chloe mi maleta y me fui a mí me encanta un video que tienes en tu en tu Instagram recuerdanos tu Instagram porfabani Adobe Lifestyle a mí me encanta un video que tienes ahí en el que está Chloe haciendo el para los que no saben el Beer Me es un truco en el que el perro te trae una cerveza del refrigerador pero Vanny puso un post así de mostrándole a Pancho el truco que Chloe tiene solo para él y él trae una cara así de ¡Wow! ese video me encanta me fascina me da mucha y ese truco tiene una historia igual detrás cuéntame cuéntame bueno a ver yo cuando me fui yo sabía que eso se podía hacer yo ya lo había visto en los videos de la escuela claro entonces yo me fui con la idea de como sorprender a Pancho con esto Pancho sí pero Chloe Chloe no es un perro que es muy confiado como les decía le tiene miedo a ciertas cosas entonces para ella a veces abrir solamente la puerta de la refri era difícil porque sentía que la puerta solía venir encima y me ponía un montón de trabas ¿no? entonces lograrlo para mí fue o sea muchas noches de estar ahí mis amigos casi que vamos Vanny tú puedes Chloe vamos porque yo tenía esta obsesión de que quiero que sorprenda Pancho quiero que sorprenda Pancho y bueno lo logró lo logró está increíble la verdad ese truco es uno de mis favoritos yo de hecho ese truco no yo prefería hacerlo separado porque yo usé las puertas del refri para lo de abrir y cerrar ¿no? pero no hice el beer me prefería hacerlo todo separado pero cuando estabas haciendo yo un record muy chistoso que tengo yo usé a Baba para todos mis trucos de hecho Baba fue el que hizo todos mis exámenes finales conmigo pobrecito y estábamos haciendo el de cerrar la puerta y uno de mis instructores tenía la mano en el refri así como recargándose y Baba agarra y cierra la puerta y le cerró la puerta en la mano y me dijeron muy bien pasaste pero me debes la mano ¿no? claro te pasa el deal del hospital y luego me dijeron bueno ahora que abra la puerta y abre la puerta y la abre tan fuerte que así que el refri se tambalea y todos así de ¿qué onda con tu perro? claro muy fuerte pero fue un poco fuerte no sería un muy buen perro de servicio definitivamente no ok entonces cuéntame ¿cuál ha sido ahora sí que la lección más grande que te has llevado entrenando perros? la lección de vida más grande mira las mudanzas te podría decir realmente porque el mudarte de país es un proceso difícil tanto personal como profesional es un duelo claro es un duelo y también es un cambio fuerte yo tengo un gran recuerdo de Perú que fue realmente donde yo despunté como entrenadora porque ya en Ecuador fue justo en el momento en el que me mudaba a Perú que me fue a Estados Unidos y digamos que regresé graduada ya a Perú y eso ha sido uno de los retos más difíciles porque el llegar con todas las ganas de empezar a un lugar donde nadie te conoce nadie te conoce porque por último en tu país tú dices bueno ya la gente sabe quién eres el vecino el perro del vecino lo que sea lo que sea en cambio en un país si no conoces a nadie pues es súper complicado y yo creo que ese ha sido uno de los retos más fuertes que yo tenía en mi vida de empezar de cero un negocio que al final es una pasión para mí me encanta lo que hago pero sigue siendo un trabajo y es difícil esa parte y bueno también otra cosa complicada que al final siempre a mí he tenido grandes experiencias gracias a Dios no he tenido una experiencia mala es el conocer otra cultura cómo piensan en este país en esta ciudad las palabras que usan también porque a veces aunque no lo creas conversando tú dices una cosa y no te entienden y es que hables español claro exacto entonces creo que ese es uno de los retos más difíciles que me ha tocado pero gracias a las redes sociales también hoy es una plataforma súper buena para nosotros para darnos a conocer para mostrarnos su trabajo y creo que eso es algo que nos une ahora sí que aceptar como que el cambio embrace it amar el cambio y vivir con él creo que también es algo que por ejemplo luego los propietarios de muchos perros no les gusta el cambio creo que como entrenadores hay que mostrarles es que todos los cambios desde vivir una vida sin entrenamiento a una vida con entrenamiento son buenos esos cambios son buenísimos y enseñar a amar los cambios creo que creo que eso es una parte de nuestra labor también ¿no? sí y eso y eso que dices tú en cuanto a los cambios es algo que yo siempre lo cuento como una experiencia personal o sea yo les digo mídenme a mí loco mudanzas de país que hay un montón de estrés por medio a mí el entrenamiento cuánto me ha ayudado con mis perros exactamente la seguridad que tendrán sus errores de aquí a allá porque es normal son cambios fuertes pero no es algo que me dura todos los días las 24 horas entonces siempre dense cuenta cómo estas cosas te sirven para momentos que los necesitas y ahora en cuarentena igual exactamente nunca pensó estar con sus perros pegados así 24 7 no lo pensaron nunca creo que ni nosotras ni nosotras es verdad ni nosotras porque al final nosotros también salimos ¿no? o sea nos vamos a trabajar o a tomar un café o al cine o al supermercado claro tenemos una vida fuera del trabajo claro justo tenía una clienta ayer en una sesión online ellos entrenó a su perro hace ya un año y me decía claro Tana nos acompaña al trabajo nos acompaña al súper nos acompaña a grabaciones a todas partes ahorita estamos todos encerrados y todos nos odiamos ¿qué hacemos? y yo usa tu entrenamiento ¿no? es básicamente eso usa tu entrenamiento y ya que lo hablaron conmigo o sea tienes toda la razón tienes toda la razón ¿no? y yo decía sí o sea tranquilo no pasa nada creo que la vida está llena de cambios y y nuestros perros son muy muy fuertes como para aguantar cambios desde saltar de un país a otro ¿no? si yo yo por ejemplo recuerdo mucho cuando me traje a Baba de Estados Unidos entonces me decían ay cómo están tus perros ¿no? después de estar allá tanto tiempo que quién sabe qué están bien no pasa nada no es no es nada guau o sea sé que simbólicamente sí es guau pero ellos están bien si les damos la estructura que necesitan la comunicación que necesitan van a sobrevivir claro y si tú eres un buen líder para ellos exactamente en el sentido de que ellos pueden ese estrés como descansarlo en ti exactamente te das esa tranquilidad también te das esa tranquilidad y bueno que como les decía la vida no es perfecta pueden pasar algunas cosas ahora en cuarentena Chloe se ven en mi cama un día sí por ejemplo fue algo muy puntual pero pero eso duró ese momento y ya o sea no es un perro que te digo sorry no y luego me destruyó esto y me alagra y ahora no o sea ella al final del día creo que ese estrés que ella puede sentir o el cambio que ella puede sentir lo descansa en mí así es estoy ahí y no he cambiado con ella exactamente así es y está bien eso yo creo que es lo mejor que puedo hacer para nuestros perros que sepan que estamos ahí para ellos muy bien exactamente entonces del tema yo me considero una persona increíblemente feminista no sé tú cómo te consideres al respecto pero yo creo que es importante que como mujeres estemos unidas más en este mundo cuéntame Bani tu experiencia como mujer especialista en comportamiento canino en un mundo en una industria de pues de hombres ¿no? lamentablemente pues yo creo que sí la industria sigue siendo dominada por hombres muchas veces nos encontramos con cosas como desde el mansplaining ¿no? hasta hasta el típico que te quiere tirar la onda todo el tiempo que sabes que no te respeta pero está ahí está ahí ¿no? y es así déjame ¿no? y o sea cuéntame cómo ha sido tu experiencia bueno yo creo que hasta hace unos años no era muy común ver entrenadoras mujeres yo creo que la comunidad de entrenadoras mujeres está creciendo mucho lo cual me alegra me alegra un montón porque siento que es un trabajo que nosotros lo podemos hacer hasta mejor de hecho está confirmado no de hecho pero sí está confirmado sí exacto o sea es un trabajo que igual lo podemos hacer súper bien y creo que tanto tanto entrenadores hombres como entrenadoras mujeres igual nos podemos complementar ¿no? o sea por ejemplo en la experiencia que tuvimos tú y yo en la escuela nuestros profesores entrenadores son un encanto les encanta ver a las mujeres como que poderse empoderar de las sesiones de entrenamiento o de perros fuertes por ejemplo que a veces piensan como que uno podría pensar como no este perro es para un hombre exactamente de por qué ser así y bueno yo no he tenido una experiencia personal yo como Vanessa que sea un poco difícil con un hombre así digamos directamente pero sí he tenido amigas que la han pasado mal sí y lo que te puedo decir igual es que en Perú nunca me llegó un comentario tan directo o alguien que me lo diga en la cara pero sí sé que cuando yo llegué a Perú se generó un poquito de incomodidad para ciertos entrenadores hombres o sea sí lo sé sí lo sé igual es algo que yo no trato de meterme porque me parece que es como una pelea que no llega a ningún lado y es más me parece feo porque creo que en esta industria hoy en día está existiendo mucha rivalidad también exactamente es justo lo que quería hablar justo es lo que quería hablar acerca de la rivalidad yo también lo veo todo el tiempo cosas que prefieres ya ni responder no gente que todo lo hace en tono de burla justo en un post sobre el video de E-Collar una persona a la que termine diciéndole oye te mando mucho amor te mando mucha buena vibra porque todo lo que te falta de verdad de verdad amigo te falta todo esto no pero o sea he visto que o sea que hasta entre mujeres digo se nos ha inculcado mucha por mucho tiempo de que la otra mujer es tu rival ¿no? sí sí total cuando creo que lo que debería ser es al contrario ¿no? somos colegas compañeras amigas hermanas ¿no? y qué chido que tú estés haciendo cosas increíbles síguelas haciendo ¿no? yo seguiré haciendo las mías aunque tal vez en algún pensamiento diferenciemos yo creo que el mensaje que hay que entregar es de respetémonos ¿no? con tal de que nadie esté haciendo daño de verdad yo creo que todos merecemos respeto ¿no? ya ya como tú decías el tema de la rivalidad o sea que hacer todo con respeto mira algo que yo me he encontrado mucho en el último año y medio es de muchas muchas personas inclusive mujeres que es lo que te digo que me sorprende a veces un poco que cuando hablan de entrenamiento como que aseguran verdades absolutas ¿no? exactamente y por ejemplo si piensan distinto un poco al método o hola la que vamos tú y yo o sea que es un tema de balance training son como muy afirmativas al decir esto no es así esto no sirve esto tal 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 y eso es algo que sí molesta un poco porque en el mundo en el mundo en general no existen verdades absolutas de nada para empezar o sea pasa en los perros pasa en la salud pasa en el fitness pasa en la comida entonces realmente son son cosas que al afirmarlas así yo siento que es más confundes a la gente exactamente y existe y existe ese ese mensaje mala onda ¿no? y yo creo que eso no debería existir o sea por ejemplo yo yo Vanessa a veces no estoy de acuerdo con lo que yo podría ver de otra persona pero no siento que yo debería salir a decir no eso no es así por tal no o sea yo creo que al final es un tema de que tal vez entre nosotros lo conversamos y discutimos en un buen sentido no en un buen exactamente exactamente ok porque a lo mejor tú aprendes de mí o yo aprendo de ti yo también puedo estar un poco equivocada con lo que vi está bien exactamente pero no esa rivalidad tonta de no es que esto es una moda americana porque esto también son cosas que he escuchado esto es una moda americana o para que que en él eso no existe eso es mentira o por qué vas a usar un collar que al perro pobrecito que hay miles de estudios científicos y al final si tú realmente indagas bien no hay ningún estudio de nada exactamente si no y por ejemplo y por ejemplo justo yo alguien me comentaba oye tienes estudios que avalen el uso de Ecolar y yo cité varios ¿no? incluidos uno de el Instituto de Bienestar Animal y yo respondí sí, claro aquí está tal, 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 tal y la persona de que le da me divierte la respuesta cosas así que dice o sea ¿por qué no podemos tener conversaciones? claro ¿por qué la burla? ajá ¿por qué la burla? ¿me entiendes? es algo que la gente he visto que tiende mucho a ser así de ¿por qué? no entiendo exacto y yo creo que es algo que son patrones que deberíamos de empezar a cambiar además por las futuras generaciones también de gente que se quiere dedicar a esto ¿no? imagínate y yo lo veo y yo lo veo también de otras industrias yo hace yo hace aproximadamente unos dos años o dos años y pico estoy muy metida en el tema de los ejercicios de fitness me encanta es algo que es como una pasión nueva que he descubierto y me encanta y leo y bueno digo a mucha gente de esto y pasa lo mismo o sea en el tema de la alimentación con el fitness hay personas que te afirman que el keto que te afirman que el ayuno intermitente y tú cuando empiezas a ver a todas las personas que hablan del tema dices pasa igual o sea es lo mismo que lo vimos nosotros o sea en todas las industrias y exacto entonces es como como súper a veces lamentable ver que que se hacen daño indirectamente cuando no debería ser así deberían todos unirse y bueno no tienes que ser amigo de todo el mundo pero simplemente contar lo que pero exactamente sirve pero a tu perspectiva no afirmarlo como algo que si alguien no lo hace está mal si no y debes de respetar a todo el mundo eso sí que sí o sea es algo que yo creo que sí que entre todos tratarnos con respeto puede que no concuerde contigo pero te respeto y se acabó ¿no? ok muy bien entonces vamos a hablar de un tema de eligiendo entrenadores si tú fueras usemos el término pet people alguien que no se dedica a esto un dueño regular un propietario regular de una mascota que tiene su carrera aparte su mascota es simplemente otra parte más de su vida este cuéntame tú cómo elegirías a un entrenador bueno para mí sería súper importante primero saber cuál es su trabajo ¿no? o sea cuáles son los casos que ha manejado cuáles son las cosas a las que él se dedica realmente porque también aquí esta es una carrera amplia ¿no? igual por ejemplo como si habláramos de marketing ¿no? hay personas que les gusta más consumo masivo otras personas se dedican a más estudios de cómo se mueve el mercado en el tema del entrenamiento es lo mismo hay entrenadores que tal vez su especialidad son los deportes son mejores en eso otros son por ejemplo para temas de protección otras personas les gusta la casa ¿no? la cacería otros les gusta la obediencia que es lo que hacemos nosotros otros les gustan más los trucos ¿no? están metidos en comerciales de televisión en películas en shows entonces eso es algo que yo consideraría súper importante al momento de contratar a una persona porque no necesariamente todos van a saber de todo exactamente eso es una realidad por ejemplo cuando yo llegué a Perú a mí al principio me buscaron como cuatro veces para entrenar a un perro para una película ¿ya? y era un perro de una raza fuerte era un rottweiler y querían que el perro ataque y yo las cuatro veces les dije que no porque yo no soy una entrenadora de protección entonces yo decía yo no puedo hacer eso o sea ese es mi campo una persona que quiere ganarse el trabajo te va a decir que sí probablemente pero no hay por qué mentir o sea está bien decir que tú no eres que tú no haces eso claro entonces eso es súper importante también en esta carrera y yo creo que en eso yo me fijaría mucho definitivamente que realmente para lo que yo quiero contratar que puede ser obediencia puede ser X sea la persona que se dedique realmente a eso porque decir que soy entrenador es algo muy amplio sí sí algo muy amplio definitivamente eso es una de las cosas que yo me fijaría ¿no? y también saber más que nada los años de experiencia que tiene todos estuvimos ahí o sea todos empezamos de cero no es que no es que quiero alguien que tenga diez años de currículum sino tal vez un poco de experiencia y si es alguien que está empezando pues a lo mejor decir bueno ¿qué tal si te contrato a ti y alguien que sabe más y al mismo tiempo aprendes tú de esta persona? exactamente si alguien lo hace ¿no? ¿qué fue lo que dice en Ecuador? que yo te contaba que gente me llamaba y yo llevaba a mi entrenador porque yo decía claro esas hay cosas que me puedo chocar puedo estar sola claro sí ajá y bueno yo sé que igual no todo el mundo tiene la oportunidad de viajar y estudiar en escuelas como nosotras pero pero igual o sea hay personas que han han aprendido de otros entrenadores de manera un poquito más digamos a nivel de práctica más que de estudios teóricos y todo y son excelentes entrenadores exactamente así es entonces creo que la experiencia es una gran es una gran un gran indicador de al momento que vayas a contratar a alguien exactamente definitivamente digo y también como que que la persona quiera seguir aprendiendo que lo puedas cuestionar le puedas hacer todas las preguntas oye yo vi este video en youtube que opinas exacto porque está bien porque está mal whatever muy bien cuéntame qué tipos de entrenadores conocemos o qué tipos de profesionales caninos hay en este mundo bueno tienes a los entrenadores que como su definición lo dice el entrenador lo que hace es enseñarle al perro a cumplir una tarea en base a un comando en base a una orden y en este campo hay varias hay varias categorías como te decía por ejemplo tenemos obediencia tenemos trucos tenemos perros de rescate tenemos perros que huelen droga tenemos perros que hacen agility que ahí también entra el deporte protección tú estás haciendo detección con rumba detección sí yo hago detección ya ya este tipo de entrenamiento perros de servicio también que son los perros que responden ante ciertas ante ciertas alarmas o ciertas señales de las personas luego tienes a los especialistas en comportamiento que ya son entrenadores también pero que ayudan al perro a vivir en base a entorno a algo que en su muro los está incomodando por ejemplo puede ser fobia pueden ser nervios puede ser agresividad también ese tipo de cosas tú lo que haces es cambiar la perspectiva del perro de ver el mundo como lo rodea a él definitivamente en esa parte y luego están los etólogos que ya son médicos realmente son médicos que se han especializado en estudiar el comportamiento de los perros o de diferentes animales porque la etología puede ser de varias especies y que creen que ese comportamiento viene por algo médico exactamente o sea, tiene que verlo con su salud inclusive nosotros los entrenadores muchas veces trabajamos con etólogos exactamente ellos nos piden ayuda o al revés ya cuando nosotros a veces entrenamos perros que vemos que por ahí hay algo de salud un poquito más que indagar llamamos a un etólogo es lo más responsable o al revés sí exactamente al revés sí de hecho esos etólogos pueden haber estudiado ya sea veterinaria o aquí en México también si estudias biología te puedes especializar en etología no sé cómo funciona ya claro pero también pero también los biólogos y por ejemplo yo recuerdo muy bien un caso que tuve un perrito que entrené hace ya un año y cacho él era un perro con muchísima ansiedad yo hice la parte ahora sí que de especialista de comportamiento ¿no? luego para cumplir sus necesidades lo llevaban a Gility la de Gility no se metía en mi campo yo no me metía en el de ella y también el perro llegó a ir con un etóloga porque encontramos porque su ansiedad era demasiada y dije hay algo aquí ¿no? encontramos que la causa de su ansiedad estaba en el estómago el estómago le dolía todo el tiempo debido a que la comida no le caía bien cosas así entonces la etóloga nos ayudó a encontrar eso y el perro todo el tiempo que estuvo aquí en México ahora vive en otro país todo el tiempo que estuvo aquí tuvo su equipo ¿no? cualquier cosita oye claro o oye Bárbara la de la Gility o Claudia la etóloga ¿no? y yo creo que hacer ese equipo entre profesionales es excelente ¿no? nos beneficia todos todos ganamos y los que más ganan son nuestros clientes que es por quien hacemos todo ¿no? sí o sea igual como les decía al principio una de las cosas más importantes en este tipo de carreras es el querer ayudar así es si tú no tienes vocación de ayudar estás como en el lugar equivocado ¿no? exacto y ahí se ve ahí se evidencia ahí se evidencia esas ganas de ayudar porque no se trata no se trata como decir yo soy oh mairi y yo te voy a solucionar ¿no? sino que como profesional me doy cuenta que hay algo más allá y necesito de un profesional que conmigo vea si yo estoy en lo correcto y él pueda tomar su posta así es sí por ejemplo yo creo que también como dueños podemos ayudar a los propietarios a crear un criterio propio de ellos de decir ok yo quiero un especialista que pueda venir ¿no? a entrevistarse conmigo me pueda mostrar su trabajo con sus perros yo creo que eso sería muy buena idea que todos empezaran a hacer ¿no? que me pueda mostrar a sus perros inclusive puede invitar a una sesión con sus clientes actuales cosas así ¿no? que dejen de contratar que dejen de contratar a ciegas que de verdad indaguen ¿no? el porqué oye dónde estudiaste qué cursos tomas ya la la ya la la en que te especializas cosas así creo que eso sería bueno sí eso al final es un claro eso al final es un servicio como cualquier otro que no contrata ¿no? exactamente y siempre y siempre es bueno que o sea que como tú dices se hagan muchas consultas y se averigüe ok ¿qué más haces? ¿no? o sea puedo ir a ver o tú me puedes a lo mejor mostrar algo tienes videos o porfa me puedes dar el número de un cliente tuyo quisiera pedirle no tiene nada de malo al contrario no exactamente con tus clientes con gusto con gusto exactamente exactamente y también sabes que algo que podemos hacer como entrenadores es despedir a nuestros propios clientes si no nos llevamos bien con el cliente no no está funcionando esta relación oye te refiero a un colega yo lo he hecho una vez y yo también lo he hecho ajá y se vale se vale la verdad es que se vale también si yo lo he hecho yo lo he hecho porque a veces me ha pasado que por ejemplo y es una realidad que yo creo que la sufrimos un poco todos los entrenadores el tema del involucramiento de los dueños porque ellos tienen una vida aparte también o sea tienen su trabajo tienen a lo mejor algo familiar que no tienen mucho contrato pero es un tema familiar que están pasando entonces a veces yo soy súper honesta y les digo miren o sea yo entiendo que mi hora cuesta esto mi manera de trabajar necesita esto y requiere esto de ti si no somos un match correcto por X reasons no pasa nada o sea yo estoy encantada de a lo mejor referirte a un entrenador que tenga un poquito más de horarios flexibles o tómate un tiempo y luego me vuelves a llamar también puede ser definitivamente se lo han tomado bien porque al final lo ven también como algo honesto de mi parte exactamente que yo tengo criterio también para poder decir está fallando en esto y tienes todo el derecho a decir hagamos una pausa o sabes qué no es el servicio que yo necesito a lo mejor quiero un paseador nada más exactamente no quiero alguien que esté conmigo todo el día entrenando entonces puede pasar y está bien exactamente está bien es normal no es nada malo perfecto exacto muy bien entonces te parece si empezamos respondiendo unas preguntas que nos han mandado yo te las pregunto hay que nada más vamos a hacer un poquito de hincapié en que nos mandaron algunas muy este creo que esperamos una respuesta conductual y en algunas tal vez la respuesta ideal sería consultalo con un profesional ¿vale? sí claro entonces tomar en cuenta esas o tal vez si no las respondemos es por eso tal vez si tu pregunta no aparece es que definitivamente necesitas ayuda profesional ¿vale? no queremos que haya un malentendido cosas así ¿va? entonces ok esta pregunta es mi parra adoptada hace dos meses tiene muchos problemas de ansiedad no controla el pipí además molesta mucho a mi otro perro juega muy fuerte y no respeta su espacio personal creo que sabemos la respuesta ¿no? sí bueno ahí lo que se puede recomendar básicamente es el tema del pipí pues mucha supervisión y tienes que llevar al perro como si fuera un niño chiquito que está aprendiendo a ir al baño cada dos horas cada hora y media y premiarlo al perro cuando hagan el lugar que es llévalo inclusive con correas si es en tu casa en un espacio como un jardín que tienes en el balcón o un jardín en tu casa y con respecto al otro perro lo ideal es que no dejes que el chiquito moleste tanto al grande todo el tiempo porque lo que vas a hacer es que ahí crezcan en una forma muy intensa y algún día esto puede escalar a peleas y lo que tú no quieres es tener dos perros que se estén peleando todo el tiempo exactamente así que lo que te sugiero lo que te sugiero es que no el training con el chiquito más que nada si quieres ordenar la casa pues a todos exactamente y pues si ahora sí que hacer un entrenamiento con ambos con un profesional si es que se puede para abogar también por el grandote ¿no? ok ya lo respondimos como ayudarle a mi cachorra que vaya al baño al jardín sin mi presencia yo creo que sería lo que dijiste más sí exacto más pues a ver si quiere claro o sea lo ideal ahí es que tú estés atrás del perro todo el tiempo y a medida que va creciendo tú te vas a dar cuenta yo lo que le digo siempre a la gente con el tema del baño es no se aceleren en el proceso exactamente hagan el tiempo que consideran y van a ver que solitos se van a dar cuenta que el tiempo va a pasar y el perro y salió al baño exacto así que no se preocupe ¿cómo enseño a mi cachorro a quedarse solo? kennel lo primero principal tiene que aprender a usar un kennel un canil ok muy bien y dice ¿qué utilidad tiene el truco de la caja? parece y el del kennel tenemos un episodio de patitas al aire entonces te recomiendo This is Adina buscar nuestros episodios sobre el kennel y la caja creo que sería excelente que los pudieras ver muy bien esta está buena me gusta ¿cómo preparar la casa para la llegada de un cachorro? eso es un tema muy increíble la verdad a mí me encanta bueno primero que nada te recomiendo hablar con alguien antes una especialista porque de esa forma te va a ayudar a organizarte como es tu vida también porque no todo el mundo está en la casa todo el tiempo o a lo mejor tienes X cantidad de personas en la casa pero lo importante y el como kit que una persona tiene que tener en su casa para un perro que llega espacio para que el perro vaya al baño si este es cachorro porque no puede salir por vacunas probablemente necesiten un espacio dentro de tu casa un kennel su plato de comida su plato de agua tener bien claro las horas en las que vas a guardar al perro en el kennel o sea que tú digas bueno en mi casa por ejemplo dormimos a esta hora nos levantamos a esta hora voy a hacer breaks de kennel de tal hora a tal hora organizarse por ahí y más que nada también organizar a la gente en tu casa ponerse tareas claras que cada uno va a cumplir por ejemplo las idas al baño las horas de comer las horas de jugar con el perro etcétera y tener claro que es una experiencia increíble pero lo que más necesita es actitud ¿no? actitud para poder cumplir exactamente y yo creo que hasta hablar con un especialista te puede ayudar hasta ver si el perro que quieres es ideal para ti encontrar el perfect fit exactamente ahora sí para que el perro cumpla tus expectativas y tú las de él muy bien exactamente entonces este sé que muchas de estas respuestas nos podríamos llevar todo un episodio pero nada más para que la gente sepa las estamos tratando de mantener concretas cualquier cosa van a ir a sesiones en línea yo doy sesiones en línea tienen la forma de contactarnos en nuestras redes sociales ¿vale? entonces Caro ha tirado desde Canadá ¿cómo eliminar el ladrido por atención? bueno primero que nada hay que entender bien por qué está ladrando este es un tema que como decía Caro es algo muy conductual que no podemos a veces responder en un video solo por una pregunta o así pero primero es entender la causa del ladrido pero si tú piensas que el perro lo hace porque está muy cerca tuyo todo el tiempo y tiene la atención 24-7 enséñale a tu perro a ser un perro independiente el perro aprende a usar su cama como place o su kennel va a ser de gran ayuda pero si esto sigue lo mejor es que contactes a un profesional para que te ayude a tener la causa del ladrido así es muy bien esta la respuesta va a ser la misma por favor contacte a un profesional y si es posible enseñar a un perro macho no ser territorial pelea mucho desde Perú yo creo que esa si la respuesta es contactar a un profesional si es posible pero no queremos que nadie salga lastimado sí más que nada también algo que quiero responder a esto es que a veces la palabra territorial se confunde exactamente es territorio el problema a veces es otro entonces por eso es bueno hablarlo con alguien porque a veces uno dice mi perro es territorial y a veces cuando uno empieza a ver y hablar dice tu perro es territorial además tu perro no tolera otros perros porque es selectivo hay otros perros hay otros perros que son nerviosos o hay perros inseguro o tiene un tema de nervios con ciertos perros también puede pasar exactamente entonces he visto muchas cosas entonces no necesariamente es territorio la palabra o el problema así que por eso es buena idea que contactes a un profesional también justo alguien nos comenta qué hacer si mi perrito es agresivo con otros machos y yo creo que la respuesta es la misma ¿no? ¿qué opinas? sí lo mismo igual acuérdense que los machos por especie a veces tienen esto que ellos quieren digamos pelear su ranking ¿no? pero lo importante es también saber vivir en comunidad y estar seguros en la comunidad que vivimos o sea no todos tenemos la posibilidad de vivir en un campo donde no pasa nada estamos en ciudades realmente llenas de gente y de perros y hay que ser responsables ¿no? así es ¿se puede entrenar a 5 Westy? saludo desde Perú a 5 Westy sí sí, sí puedes pero vas a ir uno por uno es mucha chamba pero se puede pero se puede definitivamente se puede ok se hace pipí y popó dentro de casa cuando intento tener un tiempo a solas ¿cómo la ayudo? Kenel Kenel es la número uno sí Kenel sí, la verdad es que sí el Kenel es una maravilla ok esta pregunta no es pregunta dice adopte una perra el próximo año fue abandonada tiene muchos problemas de ansiedad se corta la pregunta o sea no está completa no, o sea pues yo creo que ahora sí contacta a cualquiera de nosotras y porque no no entendí muy bien la pregunta se cortó pero bueno ok ok ¿a qué edad es ideal empezar a entrenar a los cachorros? soy de México creo que la respondiste muy bien ¿la quieres responder? sí te estoy preguntando ¿desde qué edad? ajá y creo que ya había dicho algo sí bueno pero para para contarles como que un poquito más de información los perros apenas nacen ya se están entrenando o sea la primera etapa la cumple la mamá los hermanos esa convivencia y cuando llega a tu casa eso no puede parar porque el mundo les cambió llegaron a un lugar nuevo y lo que tú vas a hacer primero es decirle al perro bueno yo soy tu dueño ahora este va a ser tu hogar y tienes ciertas reglas que cumplir y eso lo puede hacer desde el día que llega a tu casa exactamente muy bien ajá entonces desde Perú hola ¿cómo puedo ayudar a sociabilizar a mi chihuahua de nueve meses? sale nerviosa y ladra cada vez que quiero ponerle el collar a mi cachorra se esconde y a ni con treats viene bueno este para el collar yo diría que vaya de a poco yo lo que daría es que le daría algo de comer mucho más atractivo para el perro o sea por ejemplo algún pollito algo que tú digas que le encanta y no le pongas el collar desde la primera vez sino muéstraselo que lo huela toca su cuerpo con el collar ese tipo de cosas pero para el tema de los otros perros si sería ideal que contactes a alguien que tenga perros bien estables ¿no? y que pueda ayudarlo a tu perro a tener una sesión como de juego pero que no sea algo brusco los perros que son realmente estables ayudan mucho a este proceso porque no son tan intensos al momento de introducirse con otro perro y así le van dando como confianza y es algo que puedes ir trabajando poco a poco pero a veces es un trabajo un poco largo de varias veces pero lo tienes que hacer para darle a él esa seguridad recuerden que los chihuahuas igual son perros nervios de po sí pero no son perros que no puedan vivir como cualquier perro así que no es bueno a las razas pequeñas que es algo que yo siempre estoy diciendo que las razas pequeñas no porque son pequeños no son perros hay que enseñarles a ser perros son perros maravillosos así que hay que darles esa oportunidad exactamente ok muy bien este está muy chistosa de carlos señorita refuerzo lo bueno ignoro lo malo pero mi perro sigue queriendo acabarse a todos está buenísima has intentado decirle que no bueno acuérdense acuérdense que los perros necesitan límites y ahí podemos tocar un poco el tema de los límites o sea los perros en su vida normal tienen consecuencias para cada acto que hacen a nivel de animales entonces ¿por qué no nosotros tampoco decirles a ellos que cuando cometen ciertos actos tienen que aprender una consecuencia por ello pero esas consecuencias tienen que ser siempre guiadas por un profesional porque la idea es que tú sigas creando una relación excelente con tu perro no que hagas cosas que a tu perro lo puede intimidar o lo puede asustar o a lo mejor simplemente no aprende ¿no? que esa no es la idea bien ok ¿qué hacer si mi cachorro ladra dentro de su kennel? el proceso de kennel no está tan completo diría yo exactamente tienes que reentrenarlo tienes que reentrenarlo y lo mejor que puedes hacer es anotar anota lo que estás haciendo para que nos lo fuentes a nosotros exacto y así sabemos identificar más fácil dónde está la falla y ayudarte a que la superes ok es que muchos muchos pusieron como statements en vez de preguntas entonces es como ¿los pastores alemanes son adecuados para una familia? sí totalmente claro que sí soy español pero importante ¿no? importante importante algo ahí cuando tú escojas un perro sin importar qué raza es siempre siempre buscas que es el perro ideal para ti no dejes guiar poco por las razas como tal porque cada perro es un mundo entonces puedes tener a un golden retriever que suele ser un perro súper familiar que de repente no le gustan los niños exactamente sí o sea yo diría elige asesórate de un entrenador que pueda hacerle pruebas de temperamento a los cachorros y elige el mejor para tu familia exacto bien entonces la última soy española con corazón ecuatoriano viviendo en Chile quería saber en unos meses queríamos adoptar y nuestra idea es tener dos lo ideal es adoptar a los dos a la vez para que se integren mejor en la casa o primero uno y al tiempo el otro ¿cuándo es el mejor momento? gracias yo creo que ahí lo que tienes que hacer es adoptar uno después del otro piensa que al final del día tú quieres darle el 100% a los perros de cómo tú quieres que sean en tu casa y seamos realistas el día solo tiene 24 horas entonces todo lo que tú hagas tienes que multiplicarlo por dos así que lo que yo haría es primero tener al primero darme un tiempo de 4, 5, 6 meses que tú digas bueno ya mi rutina con este perro está súper estable estoy lista para ingresar a otro perro a mi hogar esa es mi recomendación perfecto muy bien entonces ahora para cerrar vamos a tener una pequeña actividad en la que te voy a hacer unas preguntas pero las tienes que responder en menos de 30 segundos ¿vale? ay no ya ok ¿estás lista? respira muy bien ok estoy listo empezamos ¿qué consideras vital que los futuros dueños de mascotas sepan antes de tomar la decisión de añadir un perro a su familia? que necesitan tiempo bien eso es lo primero muy bien entonces ¿qué le dirías a alguien que tiene problemas con su perro? que busque un profesional y se dedique que se involucre que se dedique todo el tiempo a preparar a este perro para que supere sus problemas muy bien ¿qué tips le darías a alguien que está pensando en tomar esta carrera? a ver primero que tenga vocación de ayudar segundo que entienda que esto no es jugar con perros porque aquí nadie juega con perros esto es un trabajo que sus habilidades con las manos tienen que ser muy buenas porque ninguno se escapa de las mordidas así que tiene que estar consciente que lo van a morder muy bien ok y cuarto bueno que se prepare de la mejor forma si puede salir a estudiar a una escuela tú sabes tú y yo estamos súper contentas con la formación de Starmark ahí tienen una opción también existen otras escuelas más y yo creo que esa es una gran oportunidad para aprender muy bien muy bien así te quedaste ¿qué tal voy? ¿qué tal voy? bien ¿qué tal voy? te quedaste en 30 segundos .88 ya te iba a hacer muy bien ok ¿actividad favorita con tus perros? trucos muy bien ¿cómo separas el trabajo de casa? no entendí muy buena pregunta ¿cómo separas tu vida del trabajo a la de tu casa? ah me desconecto me desconecto totalmente o sea sé que con mis perros en casa tengo que cumplir cosas pero trato de no obsesionarme tanto porque siento que es bueno tener ese respiro entre tu vida personal y tu trabajo claro perfecto qué buena idea muy bien sí es que es necesario sí dime tres de tus libros favoritos de perros uff de perros me encanta me encanta how dogs learn me fascinó ese libro sí me encanta me encanta un libro este que habla sobre los clientes y los entrenadores no me acuerdo si es correcto pero que dice how to get your clients to get results ese libro me encantó y el último que me leí que me fascinó fue el de nuestro profesor el de Will que habla sobre lo que todos los entrenadores debemos saber ese libro me encantó sí está muy bueno la verdad ok este ¿se puede tener relaciones tóxicas con tu propio perro? sí claro que puedes tener relaciones tóxicas por supuesto ¿cómo manejas a tus clientes tóxicos? bueno siempre siendo súper sincera yo creo que lo importante es la transparencia como yo te decía al final este sigue siendo un trabajo sigue siendo un servicio y cuando siento que las cosas no funcionan o las cosas están mal pues con toda la madurez del caso y el respeto hablarlo hablarlo de frente perfecto muy bien ¿tienes algún plan para el retiro? la verdad que esa pregunta me dan ganas de llorar no no pienso retirarme tan pronto pero va a llegar el día obviamente y creo que al final me va a quedar como un trabajo in house porque cada perro que llega a mi casa pues para mí va a ser un trabajo igual perfecto muy bien dime 5 entrenadores que admiras 5 entrenadores que admiro bueno tú eres una entrenadora que admiro mucho tú estás en esa lista Will a Will lo admiro bastante siento que es una persona que ha estado en mi en mi formación súper importante Tyler Muto también me encanta como trabaja Stellar y Cron me gusta muchísimo muchísimo su trabajo falta uno es que son algunos bien se te acabó tu tiempo es súper top esa pregunta porque no son 5 son más sí verdad ok pero bueno mira yo te puedo decir que en ese puesto 5 se pelean algunos entrenadores de películas o sea de temas de show porque a mí me encanta esa parte y siempre me estoy fijando quiénes son y investigo de ellos y me encanta me encanta yo siempre digo que mi sueño sería que me inviten a hacer una película que no me paguen muy bien 30 segundos ¿qué buscas en un perro para ti? un perro que sea un desafío personal eso primero que nada no me gusta el trabajo fácil quiero un perro que sea un desafío ok 30 segundos ¿deporte o trabajo con perros que tienes que hacer antes de morir? disco ok un entrenamiento de show o de película ok baile baile con perros freestyle que es algo que estoy haciendo con Aria pero es un poco difícil porque no tengo un coach aquí que me ayuda y bueno y tal vez ganar algo como Ecuador me encantaría ganar algo de perros como Ecuador representar a mi país en algo de perros me encantaría ser la primera reconocida que haya ganado algo sí sí eso es bonito ok este 30 segundos ¿qué quieres dejar al mundo de la canofilia? ¿qué quiero dejar? quiero quiero realmente demostrar que la relación entre sí quiero realmente demostrar que la relación entre perro y humano puede ser la mejor relación que quiso yo creo que eso es algo que lo quiero dejar como un legado que la gente realmente considera al perro como parte de la familia que se preocupen por ellos pero que los dejen ser animales que bonito somos dos especies totalmente distintas pero que nos podemos complementar mucho muy bien qué bonito ok tu raza favorita y por qué bueno son algunas no solo tengo una de momento el border collie pero un perro que a mí me encantaría tener de nuevo es el pastor alemán ok es un sueño que quiero cumplir ese fue el primer perro que tuve muy bien y por qué porque son perros increíbles o sea fuertes fieles son perros de trabajo con una predisposición maravillosa y me encantan me encantan son un desafío también porque son perros que generan tienen mucha ansiedad por su rata y mantenerlos estables y todo me parece un challenge chévere para un profesional está padrísimo no sé ok país que mueres por visitar para tener estudios en ese país y por qué estudios de entrenamiento ajá me gustaría ver algo en Europa algo en Europa este no sé si España o o tal vez no sé este a lo mejor algún país como Alemania me encantaría ver un poco el entrenamiento que ellos llevan a cabo porque es distinto al americano es muy distinto pero otro país que me encantaría ir es a México igual lo digo tienes que venir muy bien ok sí 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 y la última qué significa decidir amar a un perro yo creo que lo que significa decidir amar a un perro es el sentirse totalmente responsable desde que el perro llega a tu casa o sea llega a tu vida hasta el último aliento de ese perro hasta que ese perro respire por última vez eso es el verdadero amor por un perro exactamente muy bien te gustó te gustó esta dinámica sí sí lo hiciste muy bien yo también fue lo hiciste muy bien solo hubo una vez en la que te pasaste pero no fue ni un segundo ya no no fue ni un segundo perdóname perdóname excelente es la primera vez que lo hacemos lo hiciste muy bien tienes un record tienes el primer record muy bien claro luego haz un ranking haz un ranking con los demás entrevistados y vemos quienes vamos ahí peleando exactamente entonces pues eso sería todo no tenemos más preguntas para ti nada más decirte que admiro tu trabajo me encanta la forma en la que trabajas en la que comunicas con tus clientes en la que compartes tu conocimiento con ahora sí que con cada persona que te siga eso es increíble es admirable y pues muchísimas gracias Bani por aceptar estar en patitas al aire con Caro Ortega y por hacer una entrevista tan amena tan divertida me encanta me encanta platicar contigo es increíble y espero que algún día la podamos recrear en persona ay sí no muchísimas gracias a ti por invitarme a este espacio que cool que ser la primera invitada eres la primera tienes el honor de ser la primera sí así que nada vamos a hacer que esta entrevista la puedan ver en Ecuador la puedan ver en Perú también en Chile en México y bueno pues demás países exactamente igual como yo siempre te lo he dicho tú también eres una entrenadora que yo admiro mucho me encanta el trabajo que haces con tus perros me encanta el trabajo que tiene Janis contigo es algo realmente admirable ver a un perro tan dedicado a su dueña ayudarla claro y eso es algo que a mí me encanta en los perros de trabajo en los perros de servicio que son perros que realmente se desviven por la persona con la que están y ver esa relación es justo lo que la pregunta también que tú me decías de que es el legado que quiero dejar exactamente y es eso saber cómo estas dos especies que somos tan distintas que no nos parecemos en casi nada diría yo nos podemos complementar nos complementamos de una forma espectacular y como dice el dicho el perro es el mejor amigo del hombre y creo que esta es la prueba más visible de eso exactamente y nada repetirlo en persona por supuesto yo muero por ir a México me encanta México no conozco México de este todavía pero me encanta México y qué vacan sería vernos y comer algo que su comida es espectacular me encanta la comida mexicana y hablar de perros sería ideal exactamente lo tienes que conocer tienes que venir echarnos unos mezcales con comida y hablar de perros así es así es entonces van cuidar de pronto exactamente para cumplirlo por última vez Bani compártenos cómo te puede encontrar la gente en redes sí me pueden encontrar en Instagram como Adobe Lifestyle ahí Caro se los va a dejar abajo escrito para que lo puedan ver y por ahí me pueden contactar estoy subiendo contenido todo el tiempo mis clientes mis propios perros algunos tutoriales y bueno como tú dices también damos asesorías online así que cualquier cosa pues me pueden contactar a mí la pueden contactar a Caro también y ahí estamos para poderlos ayudar muy bien entonces pues esto fue otro episodio de Patitas al Aire con Cara Arteaga espero que les esté gustando esta nueva etapa esta nueva dinámica a mí me encantó la verdad muero por entrevistar más personas que compartan conocimientos como Bani lo ha hecho este y pues esto es todo ya saben qué hacer suscribirse darle like compartir en Instagram estoy como Cara de Dog Trainer y Patitas al Aire con Cara Arteaga está en Spotify otros servicios de podcast y aquí en YouTube entonces eso sería todo y Bani me ayudas a desearles felices entrenamientos a la de tres felices entrenamientos felices entrenamientos muy bien felices entrenamientos a todos de parte de Bani y míos y eso sería todo muchísimas gracias y pues hasta la próxima felices entrenamientos adiós a todos bye bye chau chau ¡Suscríbete!